Un corte de cinta que representa oportunidades para niños y jóvenes. Un proyecto hecho realidad, gracias a la Municipalidad de Atiquisaya y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. En esta ocasión estamos inaugurando, por decirlo así, quizás la primera parte. Estamos como dando el primer paso con un proyecto que desde hace ratos lo planificamos junto con el Comité de Competitividad y junto con jóvenes de estas comunidades aledañas. Me parece que esta comunidad tiene mucho orgullo y estamos apoyando este orgullo y las logras de todo lo que han logrado aquí y estamos muy felices para estar aquí y ayudar a inaugurar este edificio. Atiquisaya y esta comunidad están logrando muchas cosas como el número uno en el índice de competitividad y con eso estamos muy orgullosos. Unas 600 personas entre niños y jóvenes recibirán el beneficio de este centro. En el proyecto también se involucraron habitantes de la comunidad Iscaquilillo. Un día pensamos en que acá en estas colonias había un gran deseo de que se formaran unos centros de formación a la niñez, abrirse unos talleres para que estos talleres pudieran estos niños venir a aprender algo para el futuro porque este es el presente para los niños y el futuro. El concurso e iniciativa de fondos locales lo ganó la comuna de Atiquisaya gracias a la administración transparente de sus recursos. Los fondos obtenidos permitieron la realidad de este proyecto. Gracias a Dios nosotros participamos como municipio en un concurso de fondos en los que tuvimos la oportunidad de ganar 75 mil dólares. Ellos son los que ejecutaron esta obra, ya en la casa por decirlo así y nosotros estamos con una contrapartida de 33 mil dólares que va a consistir, nosotros empezamos ahorita ya con lo nuestro que va a consistir primero en el cercado, el Razor para poder asegurar en todo el equipamiento de la casa. Los beneficiarios tendrán acceso a talleres vocacionales, situación que los mantendrá alejados de la violencia juvenil. Luis Banegas, ATV Noticias.